Buenos días a todos otra vez. Estoy haciendo una segunda parte. Ayer configuré la cámara para grabar más tiempo, pero como es una cámara nueva, se ve que no la configura, pero luego no lo hace. Ayer hice un vídeo de prueba y se grabó hasta... me pusieron 49 minutos de vídeo y digo, bueno, pues ya está. Hoy me pongo a grabar, pensaba que iba a ir grabando, hablando, aquí podando el árbol y tal. Y resulta que a los 25 minutos se ha cortado. Es decir, no se ha visto, supongo, el resultado final de cómo ha quedado el árbol de terminar de podar. Porque supongo que ha sido por la mitad cuando ha estado podando. Y bueno, este es el resultado final, cómo ha quedado después de la poda. Y ahora vamos a... voy a... como he dicho, voy a hacer otro vídeo, una segunda parte y vamos a empezar a quitar alambres. Porque como ya he dicho, tengo que quitar los alambres de todos. Normalmente los hago fuera de cámara. Para quitar los alambres, voy a quitar primero los tensores, para que no molesten, para luego quitar los alambres. Ya ves que yo reciclo el alambre y los quito a mano. Ahora quitaremos ya. Primero los tensores para que no... Están clavados también con los alambres. Vamos a quitar los tensores que tenemos puestos. Y ahora, primero sí, ¿no? Tengo que seguir podando, porque tengo que seguir quitando ahora las... Tengo que seguir quitando todas las ramitas de dentro. Ahora limpiarlo por dentro. Y entonces sí, es lo que voy a hacer. Limpiarlo primero por dentro. Ahora tira, como tira las ramas todavía. Cuando quito el tensor, vuelven a tirar las ramas hacia arriba. Pero bueno, ¿está bien? Si tenemos luego la rama, tenemos que bajarla un poquito. O tenemos que subirla, pues luego ponemos unos tensores. Pero ya el alambrado ya casi, casi tenemos ya que olvidarlo ya en este árbol ya. Como en otros que ya tengo por ahí ya, que ya lo he dicho otras veces. Y ahora, bueno, para quitar el alambre, como yo reciclo. Cuando alambramos, alambramos desde dentro hacia afuera. Mayor grosor dentro alambre, porque normalmente, si empezamos desde atrás, a partir del tronco, es donde las ramas más gruesas, metemos alambres más gruesos, más fuertes. Conforme vamos saliendo hacia afuera, alambrando ramas hacia afuera, vamos utilizando alambres más finos. ¿Eh? Más finos. Sin montar nunca los alambres unos por encima del otro. Nunca. Pero, siempre que se pueda. Si hay una exposición de alambrado, se puede pisar un alambre y no pasa nada. Está en tu casa y el árbol se está formando. Nadie va a venir a decirte, hay un alambre que está montado. No pasa nada. No pasa nada. Pero, si se alambra siempre desde dentro hacia afuera. Y se termina con los alambres finos de afuera. Los más finos. En este caso aquí muy poco fino. No hay fino porque las ramas ya estaban antes. Ya estaban formadas las copas. Lo que hicimos fue reducir. Entonces, todas las ramas que quedaron eran gruesas. No había ramas finas porque las ramas finas las quitamos todas. Para hacer la reducción, quitamos todas las ramas finas. Entonces, todos los alambres, lo que hay son alambres gruesos. El máximo es un alambre de 2 milímetros. Pero no hay de 1, de 1 y medio. No hay alambre. Son todos, ya de muy poquito, 1 o 2 alambres de 2 milímetros. Pero los demás son todos 2 y medio, 3, 4. Es decir, yo primero lo que hago es esto. Es primero quitar las dos primeras vueltas del alambre. Las quito primero así para... Porque, claro, si tenemos que quitar la última vuelta del alambre con los dedos es imposible. Hacemos polvo las manos y nos lo quitamos. Entonces, ¿yo qué hago primero? Pues primero lo que hago es quitarle a todo el árbol. En este caso, no. Ahora voy a quitar un alambre. Pero en este caso... Voy a quitar ya este. El alambre y a este uno se va... A ver, se va hacia allá. Voy a dar la vuelta por aquí. ¿A dónde va? Para aquí, abajo está. Este es un alambre fino. Y yo lo que hago es quitarlo a mano. Siempre. Lo quito a mano. Voy quitando primero las primeras vueltas con los alicates. Ya luego tenemos el alambre para... Pues la mano sería imposible porque te destrozaría los dedos para quitar la última vuelta que está muy cerrada. Es fuerte. Entonces, quitamos las dos primeras vueltas. Los dejamos todos. Yo primero quito todas las dos vueltas. Luego empiezo a quitar, a quitar, a quitar, a quitar alambre. Y al mismo tiempo que voy quitando el alambre, lo voy enderezando un poquito. Lo voy haciendo así. Voy guiando, quitándole las vueltas. Y cuando sale el alambre, ya lo tenemos casi, casi. Ahora, le... Quitamos las curvas. Así con los dedos. Mira, ven. Y yo tengo también tensor de alambre para tensar los alambres. Para enderezarlos. Pero no, casi, casi no lo utilizo. Porque el alambre queda así ya. Casi, casi, así ya queda casi. Bueno. Queda para volver al alambre otra vez. Y se utilizan todos. Porque luego necesito un alambre. Necesito un alambre pequeño, corto. Tiene. Porque yo tengo el cajón ahí con todas las medidas. Aparte de con los alambres. Y empieza alambrada ahí. Entonces no hay que gastar de rollo. Porque ya tienes alambre de los que voy quitando y reciclando. Pues, cajón con cierto oso departamento para cierto oso tamaño de alambre. Y, hombre, el alambre es muy caro. Muy caro el alambre. Y el alambre puede durar mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Yo este que estoy enderezando ahora mismo, posiblemente lleve 7, 7, no, más, más. De 10 años. Por lo menos de 10 años todavía. Y todavía tengo alambre de 10 años. Ya se ha perdido mucho alambre porque el alambre llega a romperse. Llega un momento que ya se rompe incluso solo de tantos, tantas puertas, tanto utilizarlos de... Pero se vamos reciclando, quitando, 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 quitando. Y todavía tengo alambre de este gris que yo este gris no lo compré. Compré una vena más hace ya, eso ya te digo, hace unos 10 o 12 años ya. Y aún todavía tengo alambre de este todavía. Pero luego yo ya utilizo el otro, el negro, alambre negro. Y bueno, mucho más, mejor que el gris. Sí, bastante mejor, mejor resultado. Bueno, veis, está el periquito, está bien nervioso. Aquí hay muchas ramitas para quitar, ya digo, pequeñas por dentro. Aquí hay una hora para quitar ramas por dentro. Porque hay que quitar muchas porque no tiene sentido la ramificación tan atrás tampoco. Porque además no tienen forma de vida porque las delante no les dejan. No les deja porque no deja entrar la luz dentro. Entonces hay que quitarlas hasta, bueno, hasta la copa donde tenemos las bifurcaciones, las bifurcaciones de la rama. ¿Dónde está la bifurcación de la rama? Pues hasta ahí lo limpiamos todo. Y que nos quede nada más la copa, lo que es la copa a partir de la bifurcación de la rama. Todo lo demás hay que quitar las ramitas que caen para abajo. A ver, voy a vigilar la hora. A ver si sigue grabando porque ya más es una jugada. Y no sé si ahora me va a jugar otra. Bueno, ahora estamos en el minuto 9. A ver, es que voy a volver a probar otra vez a ver cuánto tiempo me mantiene ahora grabando. Porque si no, pues tendré que cambiar de cámara. Aunque está muy bien, un vídeo de 25 minutos, pero no son 25 minutos los que yo tengo, los que tengo puestos predeterminados en la cámara. Bueno, pues a ver, sigo quitando. Hay unas pequeñitas que hacen más fácil quitarlas con las manos que con la tijera dentro. Vete la tijera ahí. Hay sitios que no se, casi no se llega, no se puede entrar. Y cuesta más casi que, cuesta menos quitarlos con las manos que con la tijera. Ahora las pequeñitas que hay dentro. Hay muchas pequeñitas. Hace ahora una limpieza. Además esto, al mismo tiempo que son brotaciones inútiles que hay dentro, metidas muy adentro, detrás, muy pegadas al troncos. Si se las quitamos, estos beneficiamos la copa de la rama. Al final no sirven para nada, no se ven. Lo que hacen nada más es tapar, se quedan enterradas. Y ya digo que simplemente con que no le entre la luz adentro, ya casi casi mueren solas. Entonces, de hecho, aquí hay ya muertas, ramitas adentro pegadas al tronco. Hay como cientos de ellas ya, ahí dentro del todo. Porque, claro, estas no les permiten sobrevivir enterradas. Las que sobreviven solo hacen competencia a la copa, que es real, que es la que queremos, la copa, del exterior. A partir de la bifurcación de la rama, donde empieza a abrirse la rama, a partir de ahí, para afuera. Para ir para adentro, todo fuera, toda la brotación hay que quitarla. Para evitar competencia a la rama, a la copa. Bueno, ahora, como he dicho ya, las estoy quitando las más pequeñas. Quedarán algunas más grandes, que son más fuertes. Que con las manos no se pueden quitar, luego ya las quitaré con las tijeras. Bueno, esto se puede llamar limpieza de brotación, brotación trasera. Empieza con... Y como veis, lo estoy haciendo con las manos. ¡Guau! Aquí hay un montón. ¡Madre mía! ¡Guau! Y además, y además grandecitas. Hay algunas que están duras ya, no las obligo, no las esfuerzo. Para no molestar a la corteza de la rama. Entonces, si son muy fuertes, las dejo. Y luego las quitamos con las tijeras, las que queden fuertes. Pero con las pequeñitas, pues va a ser mucho más rápido. Quitarlas con... Con las manos, que es con la tijera. Haciendo fácil. Ahora, a fin, aquí entra la luz hasta aquí, donde termina esta que empieza la otra. Entonces, la luz pega a todo y entra en todas las... A todas las ramas le pega la luz. Las ramas que están dentro de la misma bifurcación, donde hace esa Y o esa V. Esas ramitas que hay dentro también, que brotan por detrás, también las quitamos. Y dejamos la bifurcación limpia. Aquí hay mucha bifurcación, aquí arriba. Pequeno, ve. Bueno, las tijeras pequeñas. Esto ya les hacía falta ya, a este árbol ya. Esta limpieza, para darle un poco de claridad al árbol y que respire el árbol bien. Seguimos limpiando. Le digo, la última limpieza y el último repaso lo tenemos que hacer ya una vez que hayamos quitado el alambre. Lo cuento ahora. Limpieza. Ramitas pequeñas y ramas que van hacia abajo. Es decir, competencia y ramas que no sirven de nada. Ramas, además, que van a morir solas. Entonces, ahora las quitamos y así ya evitamos la competencia a las ramas ya de exterior. Porque las ramas tienen que ir todas dirigidas siempre al exterior, siempre. Al eliminar muchas ramas, el árbol se va a sentir mucho más fuerza y con mucho más fuerza. Todas las ramitas que quitamos pequeñas de atrás, que no sirven, pues todas las sabias que consumen van a las ramas que van al exterior. Aquí están amarillas muchas pequeñas ya. Están ahí amarillentas. Bueno, es que hay muchas, ¿eh? Mucha, mucha. Desde ahí no, ahora no se aprecia porque... Aunque es que aunque ponga la cámara aquí pegada, las ramillas están por dentro y tampoco se van a ver. Las ramas se van a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video Bueno, lo vemos Ahora ya continúa por aquí Y bajando ya, hacia abajo Incluso será un poquito más fácil de desalambrar Porque quizá toda la ramificación pequeñita Que hay metida dentro del interior Veremos mejor los alambres Ahora ya los veo bien Los divido bien los alambres En estos casos ya no volverá Ahora en este caso se trata de que ahora sí Porque como hicimos la revolución tan fuerte Cuando el árbol ha pegado la rotación Al estar pelado No haber rama verde ninguna Pues ha empezado a salir la rotación Desde el tronco hacia afuera Todo lleno Lo que estoy diciendo Claro que llegan a morir las de dentro Pero en este caso La estamos quitando nosotros Para que no haya tanto exceso De ramificación Lo aclaramos un poquito Y así le damos un museo más vida A la rama Y no hay tanta competencia Y así le damos un museo más vida Bueno, limpieza de brotes anteriores Interiores No anteriores No anteriores He dicho Quería decir interiores De brotes interiores Limpieza Wow Madre mía Cantidad De De brotación que estamos quitando Enorme Es una barbaridad Está ciego Perdido Está ciego 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 Está pegado Es una exageración Bueno, continuamos Hacia abajo Hay muchas Esto más o menos Igual que Lo que se hacen en los yunísperos En los yunísperos Se también Se limpia Toda la brotación Que está dentro De las axilas De las axilas De la rama Esta limpieza Que se hace en los yunísperos Cuando cortamos tan corto Así Pegamos una Una poda tan radical Como les hicimos Tan Poda drástica Se llama Cuando lo reducimos A estas podas drásticas Traen esto Traen una cantidad De brotación enorme Luego Entonces ahora Hay que Quitar Toda esa brotación Que no queremos Para nada Solamente mantener La brotación Que En la copa Ya Ahí donde la queremos Todo lo que hay Por detrás Y metido Por dentro De las axilas De la rama Y todo Todo fuera Esto normalmente No lo hace una vez Ya Ahora ya no vuelve A hacerlo Otra vez ya Pueden salir Dos ramitas Cuatro ramitas Detrás ya Unas cuantas ramitas Pero esta exageración No Es que estoy limpiando Ahora como si Fas un yunic Pero Es que está Demasiado Demasiado Tupido Ya Ya digo Está demasiado Compacto Muy Muy Compacta Las ramas Se pueden ver Como están Las copas De compactada Pues Voy a parar Pasaremos También Un poquito más Afuera Primero Vamos a ir Desde adentro Hacia afuera Y me voy a seguir quitando De adentro Ya le he dicho Que cuando te quittemos Alambre Luego Terminaremos De repasar Y quitar Todo Aquello Que sobre También Pero Uff Mira voy a dejar He dicho Voy a dejar La cámara grabando Hasta donde quiera Llegar Ahora otra vez Y miraré Luego La forma A través De De ponerlo otra vez A ver Tiempo Y si lo aceptas Y no pues grabaré Con la otra cámara No me quedará Más remedio Me gusta más Esta cámara Porque con esta cámara Podemos bloquear La exposición Y Y con la otra cámara No me lo permite Eso se puede llamar Un entrezacado Un entrezacado De ramas Darle más Más vida Al árbol Más fortaleza Porque No estarán Las ramas Tan saturadas Tan compactadas Las ramas Y Le daremos Mucha más vida Al árbol Menos demanda De agua Y el árbol Va a sobrevivir Mucho mejor Que quitamos Cientos de miles De ramas Que he quitado ya Le daremos Una vida Al árbol Estupendo Porque las ramas Ya Cuando hemos quitado Mucha ramificación Pequeña Inútil Que no sirve De todas formas Al fin y al cabo No van a servir Nunca Como ya digo Incluso van a llegar A morir solas Por falta de luz Pues si se las quitamos Todas Esto Luego Le aporta Una 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 cantidad De vida A las Demás Al resto Pues Tremendo Aquí Hay unas Bellas Aquí Que no se ven Ni los troncos Siquiera No se ven Ni los Troncos De la rama No se ven No se ven Para ¡Gracias!